Mi testimonio es de una lucha de varios años con este problema de adicciones, el cual yo pude salir adelante por medio de la iglesia. Creo que por sobre todas las cosas Dios es lo más importante. Pero hay personas que no quieren o no entienden todavía, por eso que tiene que haber alternativas. Además, fue por ello que surge la idea de esta capacitación, de traer a dos disertadores, los cuales trabajan por medio del ASPRA y se dedican a capacitar a personas para este tema. ¿Qué es esta entidad que nombras vos? El ASPRA es la Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina. Yo creo que quien quiera salir de este problema no tiene un lugar gratuito aquí en Belville ni en la zona donde pueda hacerlo. Entonces la idea es que esto se extendiera un poco con referentes y diferentes entidades para que el que tenga esta necesidad pueda hacerlo gratis. O sea, no hay un lugar que un chico pueda salir y tratar este tema. Diego, en ese trabajo que vos venís realizando, tenés el apoyo de la justicia, de las autoridades municipales. ¿Quién colabora completamente con esta tarea que estás haciendo? Esta capacitación, por eso, esto fue el fin de semana pasado, yo no quise hacerlo antes para que no se tornara en una cuestión política. Pero no puedo dejar de agradecerle a la persona, no al político, sino a la persona que es Abraham Galo, porque fue él quien me subsidió la mitad de esta capacitación. Lo mismo al doctor Varela, quien estuvo predispuesto, una persona que me mostró ser totalmente abierta, humilde. Y a Matías Mustafa, quien también hizo un aporte. Diego, vos hablas de la iglesia, hablas de Dios. ¿Eso fue lo que te ayudó en mayor medida a salir del problema de adicción? ¿O concurriste a alguna otra entidad para que algún profesional te diera una mano? Yo hice, recurrí varios métodos en mi vida. Yo pude hacerlo gracias a Dios, o sea, estoy muy agradecido a Dios y a Claudio Vega, que fue quien Dios utilizó para que hoy día esté haciendo esta nota. Luego Quinteros amplió sus conceptos sobre lo que puede hacerse en materia de prevención de las adicciones. Yo tengo 35 años y sí, bastante, más o menos empecé a consumir a los 15 años. Hace un año y algo y muy poco que dejé de hacerlo. ¿Hablemos de alcohol y otras drogas peligrosas también? Alcohol y cocaina, me costó mucho. O sea, imagínense que fue casi la mitad de mi vida en este tema. Y hoy este drama, este flagelo en Belville, ¿cómo lo calificarías? ¿A qué grupo de edades está afectando más? Este tema no hay edades, no hay clase social y veo que va en crecimiento cada vez mayor. Es por eso mi necesidad de que haya gente, que haya lugares, espacios físicos y gente que pueda darles soluciones. No contener, porque cuando se habla de contener no sirve. Yo creo que contener es contener y cuando sale, sale y se encuentra. Sino hacerles saber que aprendan que las drogas, el alcohol hace mal. Entonces preparar a las personas para que cuando salgan a la calle, salgan sabiéndolo. Diego, hoy se relaciona al consumo de drogas y alcohol con los hechos delictivos, ¿no? Digo, ¿en algún momento tuviste que recurrir, caer a este tipo de hechos? Sí, sí, he pasado. Convengamos que no... Con el hecho de robar para conseguir plata y poder comprar drogas o alcohol, digo. Y todo va de la mano, todo va de la mano con todo. O sea, sí, tiene todo que ver. La sociedad te ha dado la posibilidad de reintegrarte, de ser un nuevo ser humano, un nuevo ciudadano, o en algún momento te sentiste rechazado, segregado. No, totalmente. Mi vida cambió. Yo soy un testimonio de vida para quien me conoció. De cómo cambió mi vida. O sea, también agradecerle a Verónica Ortega por donde hoy día estoy trabajando, que es en el CEDER. Y a la vez, todas las personas, o sea, se me abrieron puertas en varios lugares. Por eso, si alguien conoce o padece, y yo puedo ayudarlo, o sea, bienvenido sea.